¡Eh! ¡Pues ya ha llegado! Sí, he intentado imitar a 8. Bien, en el día de hoy os traigo un vídeo que me apetecía grabar porque está así tranquilo, está de chill, que es el que prefieres. Si una cosa o la otra. Así de fácil. Vale, imagino que todo el mundo conoceréis esta página y si no la conocéis la dejaré en la descripción para que podáis meteros y disfrutarlo un poquillo, ¿vale? Se llama Hater. 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 En el que me van a poner dos opciones y luego habrá un tanto por ciento de la gente que ha votado si una cosa o la otra. Así que nada, sin más dilatación, vamos directamente al vídeo porque me apetece, me apetece, me apetece y tengo ganas. Vale, mira, ¿tienes miedo a la oscuridad o oler la piel de gallina? Vale, la traducción es bastante chufa, ¿vale? Pero bueno, dice que es o tener miedo a la oscuridad o tener siempre la piel de gallina. Pues creo que prefiero elegir la piel de gallina. Obviamente todo el mundo ha cogido el tanto por ciento. Es que tener miedo a la oscuridad siempre, toda tu vida tiene que ser horrible, pero horrible. ¿Borrar Canadá del mapa o borrar Nueva Jersey del mapa? ¡Buah! Eh... Nueva Jersey. Canadá creo que me gusta más. ¿Por qué? No tengo ni idea. Por la bandera. Ya está, simplemente por eso. Prefiero borrar Nueva Jersey porque no sé cómo es su bandera. Cuando come macarrones con queso, ¿qué prefieres? ¿Usar una cuchara o usar un tenedor? Pues... A ver, usar un tenedor. ¿Siempre una cuchara? ¿Macarrones con cuchara? Vale, es obvio. Bueno, el 35% de las personas comen macarrones con cuchara. Creo que deberíais mirároslo, ¿vale? O sea, no quiero decir nada, pero mirároslo. En serio, mirároslo. ¿Qué prefieres? ¿Estar en el ejército o estar en el cuerpo de los marines? Vale, claro, no me gusta ninguno de los dos, pero... El ejército. O sea, elijo el ejército, pero vamos, de cabecísima. Es que el mar... Uff... Pues mira, han ganado los marines. Hostia, ¿qué lo diría? ¿Qué prefieres? ¿Ir al cielo o al infierno? ¿O renacer en una vida mejor o peor? Pues creo que prefiero la reencarnación. Sí. No sé por qué... Dentro de todo este bucle de cosas que pueden llegar a ser después de la muerte, veo incluso más lógico la reencarnación que ir al cielo o al infierno. O sea... Y nos encontramos que hay más gente que prefiere vivir o renacer otra vez. Aunque supuestamente cuando te reencarnas no vuelves a recordar tu vida anterior. Pero bueno, no pasa nada. Eso se vive. Eso lo tiene en la cabeza y los recuerdos del alma, tío. ¿Qué prefieres? ¿Poder volar o ser capaz de respirar debajo del agua? Eh... Volar. Volar. Porque debajo del agua... Eh... Pues tú puedes respirar todo lo que quieras debajo del agua, pero no te puedes sumergir dos mil metros para abajo porque la presión del agua te revienta. Así que pues prefiero volar que poder llegar más lejos. Está un 72% conmigo. Ahí está. Ahora, flying free. ¿Qué prefieres? Mirar al sol durante 5 segundos después de estar en una habitación oscura durante 5 horas. Ojo cuidado. O reemplazar un ojo por ojo de vidrio por el resto de tu vida. Ah, vale. Sí. O sea, estar a oscura y de repente mirar al sol o quitarme un ojo y ponerme una de cristal. Pues mira, prefiero... Prefiero el ojo de cristal. Mil veces. Porque es que seguramente si yo estoy en una habitación oscura y miro al sol directamente, lo que me va a pasar es que me queme la retina. O sea, directamente me joda vivo. Mira, el 17% prefiere mirar al sol directamente. Es más peligroso de los que nos creemos, amigos. Es mucho más peligroso de los que nos creemos. Si solo pudieras comer uno de estos dos, ¿qué preferirías? ¿Comer solo carne o comer solo pescado? A ver, estoy haciendo la transición de ser vegetariano. Así que lo que sí que como es pescado. Carne prácticamente no como nada. Así que prefiero comer solo pescado. Vale, ¿qué prefieres? Ponerte en la uña del pie un palillo. O sea, ponerte un palillo ahí hincado en la uña del pie y luego pegar un patazo a la pared. ¡Guau, qué dolor, chaval! O cortar un papel por todo el cuerpo y saltar a un charco de jugo de limón. ¡Oh, vale, vale! Cortarme, o sea, cortarte con un montón de trocitos y luego saltar a un charco de limón. ¡Hostias! Pues prefiero la uña, tío. ¿Qué es una uña? Y ya está, lo del limón, tío. Eso es todo el cuerpo. ¡Guau, qué dolor! Prefiero, prefiero... Vamos, el pie, pero vamos. Mira, la gente prefiere más... Está ahí, ahí, ahí. Está ahí y se debate. Ese debate, ¿eh? Hay un buen debate aquí. ¿Qué prefieres, comunicarte con los animales o hablar todos los idiomas con fluidez? ¡Guau! Hostia, qué buena esta, ¿eh? ¡Hostia, esta es muy buena! Mira, si antes he puesto que preferiría volar para poder volar a todo el mundo, pues prefiero hablar todos los idiomas para poder comunicarme bien con todas las personas del mundo. Lo siento, animales. Me encantaría saber lo que piensa mi gato. ¿Qué prefieres, ser acosado por Slenderman? ¡Ojo, cuidado! ¿O participar en uno de los juegos de Jigsaw? Preferiría a los juegos de Jigsaw. Porque me gusta mucho el tema de los puzzles y tal. Y a ver, son un poco puro, un poco asquerosillos. Pero es que, tío, el Lenderman, tío, para que esté dando por culo todos los días, tío, vea que quiero sacar al perro por la noche. El Lenderman detrás de mí, pues mira, porque no me apetece que se me mueven los pelos como escarpia. Que no, tío, que no. Pero el sábado si lo hacen bien es una vez y ya está. ¿Qué prefieres, morir de frío o hervir a muerte? ¡Buah! Morir de frío. Yo creo que morir de frío. Pero es que, uff, no lo sé. Morir quemado, o sea, que te hiervan la... Hombre, al fin y al cabo, quemado vivo. Porque al rato se te queman los nervios y deja de sentir dolor. Vale, y la última sería. ¿Qué prefieres? Ser conocido por algo bueno, por ejemplo, ser una persona realmente sabia. O ser desconocido por algo gracioso, por ejemplo, curar el cáncer. ¡Buah! Esta es muy buena también, eh, para terminar. Pues mira, preferiría ser desconocido por algo grandioso. O sea, prefiero curar la vida de muchas personas, aunque yo sea un don nadie, aunque me jodería. Me jodería a rabiar no ser conocido por algo tan grande. Pero, escúchame, estoy ayudando a personas. Estoy ya contento con eso. Y bien, chicas, chicos, ya hemos terminado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. A mí me ha gustado bastante. Me hubiera tirado aquí muchísimo más tiempo jugando este juego. Pero por ahora, vamos bien. Por ahora, it's okay. It's okay, it's okay. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, reventad el me gusta. Que si yo lo veo y veo que es bastante apoyado, volveré a subir una segunda parte de el que prefieres. Así que nada, chicas, chicos, seguidme en mis redes sociales. Darle caña, que estamos súper contentos. Estamos súper a tope. Y nada, ¡hasta luego!